Toda mi juventud Se ha terminado por tu amor ¿De qué me sirve la vida sin luz? Año tras año cargando la cruz Mis esperanzas volaron Llevando la dulce ilusión que viví Toda mi juventud Se ha terminado por tu amor Mi único signo es la muerte Que guarda mi suerte En mi único camino Tu ingratitud es la fatalidad Que se ha llevado mi felicidad Mi corazón se muere entre la negra Desesperación ¿De qué me sirve la vida sin luz? Año tras año cargando la cruz Mis esperanzas volaron Llevando la dulce ilusión que viví Toda mi juventud Se ha terminado por tu amor Mi único signo es la muerte Que guarda mi suerte En mi único camino Tu ingratitud es la fatalidad Que se ha llevado mi felicidad Mi corazón se muere entre la negra Desesperación Desesperación Miěanim これma Música 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 ¡Suscríbete! Tu ingratitud es la fatalidad que se ha llevado mi felicidad Mi corazón se muere entre la negra desesperación